Para que no nos durmamos, va a cancha. Sí, que ya veníamos cabeceando. Bueno, en la cancha juega el saje muchán. Yo no. Contanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro día de hoy? ¿Cómo lo planeamos? Hoy y mañana. Ah, ¿cómo lo planeamos? Pues chica, hoy nos levantamos a las 6 de la mañana. Fuimos a terminar las últimas compras que teníamos pendientes de las canastas navideñas. Regresamos a la casa a armar la mitad de canastas, ¿verdad? Y la misión de hoy es terminar 15 canastas, ¿verdad? Sí, ya cumplimos con una. Una llevamos porque el tráfico está fatal. Ya son las 3 de la tarde y solo llevamos una. ¿Pero te dije que a esta hora íbamos a regresar o no? Sí. Pero tenemos fe de que... Nos va a abundar. Que el tiempo va a estar a nuestro favor el resto de la tarde y parte de la noche. Porque sí está... Bueno, esto, el tiempo no perdona, como hemos dicho, va, el tiempo no perdona y no podemos quedarnos sentados esperando a ver qué pasa. Tenemos que ser nosotros más pilas que el tiempo. Más ágiles que una tortuga, digo. Bueno, ahorita vamos a visitar a Alejandro, a entregarle su canasta y luego, pues, nos dirigimos para donde Estefany. A otro caso más, mucha. Porque recuerden que es bastante lo que hay que hacer, pero ya vamos a llegar. Y esto era para que miraran ustedes cómo va. Que yo me estaba durmiendo. Bueno, muchachas, queremos decirles que vamos a hacer un trío, pero de baile, las dos marcelitas y la abuela Lancha. Cuando regrese. ¿Para qué sí cuando regrese? Eso va a estar... Épico. Cabal. A ver si se animan, porque yo sí acepto el reto. La abuelita Lancha también se anima, fijo. Sí va. Fijo. ¿Me de ves estas vos ahí? Déjame le puedes no ver a ese. Bueno, entonces, esperen eso, muchachas, el regreso de la abuela Lancha y el trío de baile. Así que muy pronto, solo por las cámaras de Guchapín. Bueno, nosotros seguimos vacanche. Sí. Bueno, muchachas, allá les llevamos más imágenes. Así que no se pierdan todo esto. Bueno, Dieguinis, ya casi llegamos. Sí, falta poquito, falta poquito, poquito. Bueno, a la que les voy a mostrar es a Allison. Ella sí se levanta desde la hora que ve que yo ya estoy de pie. Mami, ¿a dónde vas a ir hoy? ¿A qué sí, Allison? Sí. Ella fue la que nos ayudó. Bueno, también Ashley, ¿verdad? Y Wendy también que nos estuvieron ayudando allá. Pero la Allison siempre me acompaña ahí. Sí, ¿por qué? Porque mi mamá ya le dijo antes de ir a trabajar ayer, supongamos, le dije, mami, ¿a dónde vas a trabajar mañana? Y ella me dijo, ¿puedo entregar las canastitas? Ah, entonces me voy con Wale. Igual cuando va a Shela me voy con ella porque a mí me gusta ir a Shela. Aunque sea ella la encuadadita, pero me voy. Bueno. Pero ahorita vamos a ir allá con Alejandro y le vamos a entregar su canastita para que se ponga bien contento. Bueno, ya están así, para el concierto, los invitamos. Los internacionales conejos. Yuca, mami. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ajustaste? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se asusta? No, es que me ahogué con una granizada. Ah. Y una. Sé que es mi favor. Trae mi nene. Estaba chupando granizadas. Es que mucho calor, ¿verdad, doña? Sí. ¿Cómo? Doña Floria. Se está enfocando, Dios. Hola. No, ni a ver. Buenas tardes. Están preparando sus ropas. Es que le fui a quitar el pelo. Ah, puchka. Ya se fue a pelonear para estar guapo por el 24. ¿Verdad? Sí, para estar guapo por el 24. Sí. Ah, ¿verdad que sí? Sí. Así caen chavas, ¿verdad? Sí. ¿Capearon Montes? Les cuento que ya. Ya tiene carro nuevo. Alejandro es policía. Puchka, Alejandro. ¿Lo bajamos? Sí. ¿Bajamos el carro? Sí. Sí está encendido. Ah, puchka, Alejandro. Ya le ve. Ya tiene buenas baterías, digo yo. Ya no, eh. Tengo que estar muy lento. Y Dios, se lo venían a regalarme. Ah, sí. Perdón, del otro lado aquí mismo. Está bien bonito tu carro, Alejandro. Pero ya se fueron las baterías. Pues yo me imagino que es la batería. Sí, porque ahí se queda, ven. Porque si lo levantamos, sí giran las llantas. Ajá, ya no tiene fuerza. Ya no tiene fuerza. Se acabaron las baterías. No, mi batería, pero esa no es para cargar. No puede ser. Esas no son recargables, lastimosamente. Pues, hay otro. Ya tiene dos años. Ah, sí. Tres chiquitivos. Este todavía está, pero hay que cargarlo. Sí. Ah, recargar. Corre, ya se corre. Ah, bueno. Ah, tiene dos años. Sí, porque la Alejandro, bueno, muchas, la Alejandro no quería niar su carro, pero lastimosamente. No, pero está bonito, Alejandro. Ya no hay batería. Sí, está bonito. Y sobre todo el policía, que está guapo. Aquí está Alejandro. No, es de la Alejandra. No, el largo sí anda. ¿Cuál? El largo. El otro carrito. Sí. Ah, bueno. Ah, pero sí. ¿Eh? El otro carro. Sí. ¿Qué es lo largo? Pero te le vas a pasar la llanta encima el carro. Ah, ese se ve. Es que ya no se lo saco. Ese es ve. Otro nincelo. Se lo vienen a disculpar. A ver. Este aquí en su de los pais. ¿Te ponemos, Gonzalo? Mira, si ya está encendido. Ahí se ya. No. Dale, pues, enseñarnos, Alejandro. Suelta. No, no, no. Es que le gusta cuidar sus cosas, ¿no? No. No tiene carga. No tiene carga. Y es la van a descargarse y ya andaban jugando. ¿Está encendido? Otro carro. ¿Cómo sí? Pero es el carrito, creo yo. El carrito hay que encender, ¿crees? Sí, es donde está. Aquí está. Ah, guau, Alejandro. Ese no es. Ese no es, ese es el otro. Ahí quiere que trabaje el otro. El otro no tiene batería. Caleada. Bien. Ahí está, Lucien. Sí. Bueno, mientras Alejandro está jugando ahí, Nancy. A lo que venimos. Doña Flory, nosotros le traemos una canasta navideña. Esto viene de parte de varios suscriptores que colaboraron para esto. Aquí vienen galletas, agua gaseosa y de todo. Lo que trae una galleta. Lo que trae una canasta, ¿verdad? Viene con mucho cariño de parte de algunos suscriptores que más adelante se va a ir mencionando el nombre. Está bien. Y a desearle también a usted y a su familia que pasen una feliz Navidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Que Dios bendiga los que colaboraron con esto. Dios les va a bendecir. Es una gran manera, pues. Un saludo en el nombre del Padre, a todos los suscriptores que están ayudando a mi Alejandro. Que Dios les bendiga. Que pasen feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bueno, Doña Flory, nos vemos y nos dio gusto verlos. ¡Dios, Alejandro! ¡Adiós, Alejandro! Muchas gracias. Gracias por mi canal. Vaya, Alejandro. Vamos. Vamos, Maricuínse, pues. Bueno, jovencito. Yo ya lloré mucho. Hoy le toca a usted entregar una. No estaba programado. ¿No estaba en el programa? A saber. Mira, aquí está. Aquí somos un equipo. ¿Cuándo te conviene somos un equipo? No, siempre. ¿Vo a pasar lista? Ay, Lali se me dice, mira, ahí atrás de... Es que tenemos muchas juguetes. Y como todos casi están abajo de los de mi jovencito, entonces hay que sacar todo y volver a meter todo. Bueno, muchachos, esta es la lista de la maestra. ¿Va, maestra? Felicitado. Vamos, pues. No me dicen dónde se va, le buscán chico. A ver, Dios. Ay, una posadita. Bueno, esta es una de nuestras tantas tradiciones. Buenas, guatemaltecas, navideñas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas veces llegamos. Buenas noches ¿Qué? ¿Por qué las estamos? ¿Cómo está doña Juanita? Ay, Dios mío, sé ¿Por qué, mamá? Dios mío, ya se puso colorada en la planta de mi pie hasta aquí, no la pierna ¿Desde los dedos de los pies de mi madre hasta la cadera, no? Sí, no, la cadera no, aquí ¿De la rodilla para abajo? Sí, aquí estoy Oh, la verdad, está colorada Mamá, ¿y el médico de Antigua Guatemala qué le dio? Ya no vino ¿Ya no vino a tomar? Ya no, claro 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 Pero ya no hubo nada Ya no, porque ya no, pues ya no vino, no sé Y las pastillas le dejaron, me dejaron como quinto Entonces, al terminar eso, vengo Dijo él también Ya se terminó las pastillas Ya fue Una pastilla diaria ¿Y por qué no hablan con su sobrino? Para preguntar Para desinfilar más Sí, pues sería bueno hablar con el sobrino de Don Tomás y decirle a él Sí, pues le vamos a dar ¿Hace cuánto se le acabaron las 15 pastillas? Hace ocho días Don Tomás, háganos el gran favor de preguntarle a su sobrino Porque sí, una suscriptora me pidió que le preguntara a usted que había pasado Porque ella está dispuesta a ayudarlo, ¿verdad? Pero pregunte si el doctor está dispuesto a atender a Doña Juanita para poder llevarla allá Sí, le voy a preguntar Porque él me dijo que sí iba a venir a traerse Pero saber qué va Pero tengo que ir a hablar con él A ver qué me dice Está bien, y me llama al número del canal Usted ya lo tiene, ¿verdad? Sí, pues ya tiene nuestro número Nosotros tenemos Y cuando uno ya nos aguanta, pues no le llamo Ok, yo lo sé Yo soy para si llamar, ni sé, ni qué número, ni nada No soy nada Va, entonces se lo vamos a dejar ahorita Ajá, se lo vamos a dejar ahí anotado Le pegamos un timbrazo, ¿verdad, Cancha? Ajá ¿Quién? Sí, pues nos deja ¿Quién te va a hablar de mal? Sí, vamos a... ¿Cuánto se llama? Está enchada su cara, ¿y cuánto más? ¿Quién? La muela Ajá, sí, un siguiente, me acuerdo Regan Ah, sí, pues Estaduras y situación de los dos Pero no hay que dejarse vencer, mamita Hay que llamar a los sobrinos Y nos dicen luego qué les dijo el médico a usted Oye Porque sí hay una suscriptora que está interesada en ayudar Y esas oportunidades hay que aprovecharlas Porque no vienen dos veces en la vida Exacto Ahorita para alegrarles del corazón Le trajimos una canasta Tienes una naranja naticella Tienes galletas Manzanas Uvas Jaleas ¿Pan? Una gaseosa Angelitos Y un recito Gracias, mamá Que Dios les bendiga Muchas gracias Ustedes hoy por mí Que Dios les bendiga También No hay una persona Va a seguir luchando Por una persona como yo Si ellos miran que uno está así Lo dejo No les importa nada Pero yo les agradezco Ustedes Están apoyando todavía Me están ayudando todavía Para Para llamar, ¿verdad? O para recibir lo que les dan Gracias Que Dios les bendiga Bueno, mamá Coña bonita Bueno, ahí viene José José, mucha José, hola José En la calle andaba José, ¿verdad? Sí Andaba paseando José Siéntelo, no te da pena Siéntelo ¿Y el cuento? Bueno, Alison Dejáselo, ven Pablo, cuento José José Traje este juguete José 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 Es un carrito Gracias, nena Digo Digo pues No es nada Digo José No tenga pena Ahí, déjelo Bueno, como en nuestras canastas También es para todo Es para toda la familia También incluimos un carrito ¿Verdad? Y en ese pues Hicimos un Trajimos un carrito para José Porque sabemos de lo que Que le gustan los carritos Lo hemos visto, ¿verdad? Nancy Hasta con unas latas Se entretiene a José Y pues decidimos traer su carrito Y ahí está entretenido Ahí tal vez se lo saca un tomás Porque lo puede Y sabiendo que es Ahí ya está reflexionando Para ver que es Bueno, entonces Acompáñenos muchachos Seguimos repartiendo Más canastas Vámonos